El trabajo ya me tiene fastidiado, el trabajo no me deja parrandear El trabajo yo siento que estoy cansado y el trabajo con mi vida va a acabar El trabajo ya me tiene fastidiado, el trabajo no me deja parrandear El trabajo yo siento que estoy cansado y el trabajo con mi vida va a acabar Quédate de allá El trabajo lo dejé, ya no puedo trabajar, porque los que tienen tierra no se ocupan de pagar Ya me tienen explotado, yo no puedo trabajar, cuando llega la semana yo no encuentro que cobrar Y es muy poco lo que gano para yo poder comer, y es por eso y con razón Me ha botado mi mujer, el trabajo lo dejé, ya no puedo trabajar Porque los que tienen tierra no se ocupan de pagar, ya no tienen explotado Ya no puedo trabajar, cuando llega la semana yo no encuentro que cobrar Y es muy poco lo que gano para yo poder comer, y es por eso y con razón Me ha botado mi mujer, y es por eso y con razón Me ha botado mi mujer Me ha botado mi mujer, y es por eso y con razón Me ha botado mi mujer, y es por eso y con razón Pues a menos oscar�amientos son los mulos know 1, 2, 3, 1, 2, 3 Tuero Y también ¿Qué Qu boys Me ha botado Masila y Torpeña, que bueno va esto Soba, tatanga ¡Ajua! El hijo de Don Vicente quiso gozar conmigo Su papá es perra teniente El hijo de Don Vicente quiso gozar conmigo Su papá es perra teniente El hijo de Don Vicente quiso gozar conmigo Su papá es perra teniente 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 El trabajo lo dejé Ya no puedo trabajar Porque los que tienen tierra No se ocupan de pagar Yo me tienen explotado Ya no puedo trabajar Cuando llega la semana Yo no encuentro que cobrar Y es un poco lo que gano Para yo poder comer Y por eso y con razón Me pelea mi mujer Y por eso y con razón Me ha botado mi mujer Yo no puedo trabajar Y con razón Y con razón Me atrapa Yo no puedo trabajar Yo no puedo trabajar